Los depósitos de la Policía de Tránsito en la región sur están abarrotados de motocicletas. En lo que va de 2018, casi mil motos fueron decomisadas en la región brunca. Esta es la cantidad que estos vehículos tienen que ser trasladados a otros depósitos en varios puntos del territorio nacional. Ya se han tenido 961 motocicletas, nos quedamos del año. Actualmente nos dan la posibilidad de trasladarlas, ya que las delegaciones ya no dan, ¿verdad? Por ejemplo, solo aquí en Pérez de León hay como 136 motos. Bueno, entre las tres regiones tenemos 461 motos más o menos que tenemos detenidas. Misma cantidad que han sido trasladadas a la Huásima, en Anahuela. Entonces, sí tenemos en la Huásima, el Coco, depósitos desamparados. Son varios depósitos que nos dan la posibilidad de trasladarlas. La falta del documento para conducir sigue siendo la principal razón de decomisos. Mayoritariamente es lo que es la licencia a conducir. La licencia a conducir, igualmente el tema de la circulación del vehículo, sino que son las placas reglamentarias. Pero en su mayoría es conductores que no tienen licencia a conducir. Los conductores, en muchos casos, no hacen el trámite de recuperación en corto tiempo, por lo cual las motocicletas tienen que ser trasladadas. Dando la oportunidad, en casos, a las personas que tengan la posibilidad de sacarlas. Ya cuando se pasan dos o tres semanas, ya definitivamente la persona ya empieza con un proceso, un trámite en el que o no quiere sacarla o que ya no va a tener la posibilidad. Entonces, cuando nosotros optamos, ya con motocicletas viejas, trasladarlas a los depósitos en San José. Igualmente, por un tema de espacio, estamos tratando de hacer rotación lo más antes posible de esos vehículos. Entonces, casi que en cuestión de dos o tres semanas, un vehículo que fue detenido ya está trasladándose a San José. Los centros de ciudad son los sectores donde más se están deteniendo a conductores sin documentos. Decíamos que en zonas alejadas de los centros de ciudad, de donde está mayormente la problemática, pero hoy en día nos sorprende que más bien la mayor cantidad de vehículos que hemos agarrado, sin necesidad de conducir desde los centros de ciudad, que es donde andan muchas personas. Igualmente, en las zonas alejadas hemos trabajado y se está trabajando, pero actualmente lo que tenemos es como en general, ¿verdad? Ya no hay esa diferenciación de que es que en unos andan bien, en otros andan mal. Ahorita la norma aplica para todos. En todos lados hemos conseguido, ¿cómo se llama?, conductores que andan fuera de la ley. Lo que sí vemos en zonas rurales, por ejemplo, es que ya son motocicletas que tal vez tienen alguna situación pendiente en los tribunales o en alguna autoridad. Igualmente ya no andan los derechos de circulación a las placas, que son casos como anexos a lo que es imperaciones de tránsito. Durante el fin de semana, otro motociclista falleció tras una colisión en corredores. Situación que preocupa, pues la tasa de mortalidad en accidentes de este tipo sigue siendo alta. Mortalidad con conductores de motocicleta. Ese es el agravante que tenemos. De ahí que han venido las campañas de parte del Consejo de Seguridad Vial, que en años anteriores, con la parte de proyectos, estuvieron trabajando en hacer primero visitas a los cantones, hacer centros educativos, instituciones, como una especie preventiva. Se les hicieron talleres y montones de situaciones. Ya ahorita estamos en la parte operativa, en la parte represiva, por así decirlo, que son controles directos en carretera contra ese tipo de medios de transporte. Y hemos encontrado, lamentablemente es eso, ¿verdad? De que son las personas que se nos están muriendo en carretera y son las que más hemos sancionado, en lo que llevamos del año, y son las detenciones que se han hecho en estos años. Entonces, sí es preocupante porque, como les indiqué anteriormente, no hay una regulación como más estricta en el sentido de la venta de esos vehículos. Entonces, cualquier persona puede sacarlos. Una realidad que se vive en la zona sur.